Bueno, es la lucha entre el bien y el mal, que el amor apoya el bien y hace que triunfe. Esa coreografía de mi madre, bueno, es muy antigua, pero el arreglo en otras coreografías, ellos dos se mueren. Y mamá, como optimista que era, dijo que no, que triunfaba el amor y que los dos vivían y el que se muriera el brujo. Y yo estoy de acuerdo. Esta obra es muy difícil para los bailarines hombres, ¿no? Cuéntenos por qué. Sí, porque cargar, como usted dijo, muchas veces a una muchacha sin que se note el esfuerzo y hacerla lucir, que es una pluma, eso es muy difícil. Hay dos balés que son muy difíciles para el hombre, Lago y Giselle. Y este es mortal. Música Música Vale. Gracias, muchachas.